¿Eres un fanático de las películas? Si es así, tal vez hayas visto alguna película que habla sobre Nicaragua, o que fue filmada en nuestro país. Es por eso que hoy te traigo una recopilación de las mejores películas que fueron hechas en Nicaragua, o que también tratan sobre la historia de nuestro país. Es por eso que Simplemente de Acachimba te muestra 5 películas sobre Nicaragua. Número 5 La canción de Carla Carla es una joven nicaragüense que llegó como exiliada de guerra a Glasgow, Inglaterra. La difícil situación que se vivía en su país la hizo abandonar toda su vida y a todos sus seres queridos. Cuando se encuentra por primera vez con George, un conductor de autobús escocés, entre ellos surgirá una relación amorosa. La situación se complica cuando Carla decide volver a Nicaragua y debe enfrentarse a una de las decisiones más importantes en su vida. Dijo a este tiempo, remolido, hombre niño parido pues, en plena selva, para llegar al fin a la victoria. ¿Tienes más chances? ¿Por qué? Porque de la mamá. Número 4 William Walker William Walker fue un mercenario estadounidense que junto a otros 60 mercenarios llegaron a Nicaragua a mediados del siglo XIX para instalar un nuevo gobierno dando un golpe de estado. Toda esta operación fue financiada por el multimillonario estadounidense Cornelius Vanderbilt, que tiene sus propios intereses en el país, como lo es controlar una importante ruta mercante entre el Atlántico y el Pacífico. Cuando la capital del país cae bajo el ataque de Walker y los suyos, el mercenario deja que el presidente permanezca en su puesto como títere a cambio de quedarse con su amante, Doña Yerena. Pero los problemas aumentan en el país y Walker toma la resolución de ejecutar al presidente y asumir él mismo el mando. Desde 1855 a 1857 gobernó comportándose como un dirigente tiránico y lunático, enfrentado contra todos, hasta que sus acciones se convirtieron en una molestia para el pueblo nicaragüense, quien decidió armarse y enfrentarlo y deshacerse de él en la gloriosa batalla de San Jacinto. Número 3 La Yuma La Yuma trata sobre una joven que quiere ser boxeadora. En su barrio pobre, los pandilleros luchan por el control de la calle. En su hogar, el desamor es la regla del juego. El ring, la energía y la agilidad de sus pies y manos son los sueños y opciones que le quedan. Su relación con un joven aprendiz de periodista le hará encontrar a otra persona movida por el mismo deseo de encontrar su propio espacio en el mundo. No te metas, jodiste. ¿Qué pasó? ¿Se te perdió algo? Solo mireme a esos bosques, esa cosa del boxeo. No, si yo tuviera esa carita que vos tenés, yo no dejaría que me la descache. Es que yo soy Yuma. Es que nunca he conocido a una chavala como vos. Tan... ¿Tan qué? Solo te sabes defender con los puños. Número 2 Bajo Fuego es una película estadounidense de 1983 ambientada en Nicaragua durante el año de 1979 en los últimos días de la dictadura de Anastasio Somoza, seguidos del triunfo de la revolución sendenista. La historia es ficticia, pero está inspirada en hechos históricos reales, como la muerte del periodista Bill Stewart de la cadena ABC, quien murió a manos de la Guardia Nacional. Comandante Rafael, el líder más popular de la revolución democrática más popular. Número 1 Sandino es un drama histórico que narra la vida del líder de la revolución de Nicaragua, conocido como el general de los hombres libre. Sandino, la película, relata los hechos comprendidos entre los años 1926 hasta el año 1934. Ejército de 180 hombres, y estamos dispuestos a ir a donde nuestra presencia sea necesaria. General Augusto Calderón Sandino 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 � rained o